Para poder comenzar nuestra clase, vamos a recordar un poquito que el vídeo anterior nosotros estuvimos viendo algunos lugares de la ciudad, ¿ya? Y hoy día vamos a recordarlos y también vamos a aprender un nuevo vocabulario relacionado con occupations, ¿ya? Así es que recuerden, vamos a ir viendo, ustedes tienen que ir tratando de responder, de repetir las palabras que yo voy diciendo. Here we have some people, tenemos algunas personas, ¿ya? Y cuando hablamos de occupations, hablamos de ocupaciones, profesiones. Gracias. 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 Gracias.